Si vas a grabar tu podcast, Resorte Media es tu mejor opción porque tenemos no solo los espacios fílmicos y los equipos, sino también que tenemos la librería audiovisual más extensa, más vasta de República Dominicana. Y si te digo que puedes hacerlo al precio más competitivo del mercado, tendrás que llamarnos para ver que eso es así, como que 2 más 2 es 4. Tu proyecto audiovisual para dar a conocer tu marca personal o empresarial es posible y siempre más fácil y accesible con Resorte Media. 829-741-3061. Llámanos y nos ponemos de acuerdo. La última travesura del ex procurador Jan Alain Rodríguez se dio meses antes de abandonar el cargo cuando se inició un proceso para elegir a procuradores y fiscales. No sé si lo recuerdan, pero ciertamente aquello digamos que se elaboró toda una alaraca que terminó siendo recusada por nada más y nada menos que los gemelos fantásticos. Jenny Berenice y Wilson Camacho quienes se opusieron y denunciaron el proceso como irregular. A ver, también un dato que tenemos que mantener fresco. Se acusó al ex procurador de darle cabida a gente estricta de su entorno o gente de su estricta confianza que pasarían entonces a ser los nuevos fiscales y procuradores. Esa fue la última gran travesura del ex procurador. Pero la gran ironía de todo esto radica en que actualmente hay que hacer un proceso para elegir o para darle plaza a nuevos fiscales y procuradores. Pero adivinen que no se puede porque legalmente se tiene como obstáculo esa instancia que elevaron en su momento Jenny Berenice y Wilson Camacho. O al menos eso es lo que nos dice Miriam Germán. Y sobre ese particular tenemos que ir más allá de la mera noticia que se publica en el listín diario. ¿Y qué es lo que dice señores Miriam Germán? Bueno, que no se puede iniciar un proceso para nuevas plazas porque esa instancia elevada obstaculiza ese proceso. Y resulta que quienes tienen esa instancia elevada son Wilson Camacho y Jenny Berenice. Y es aquí donde el asunto se torna sensible. Señores, esa declaración de Miriam Germán es una demostración irrefutable, como un programa nuevo que vamos a hacer dentro de poco, que se va a llamar irrefutable, de que la relación humana y profesional entre Miriam Germán y Jenny Berenice y Wilson Camacho, por extensión, es todo menos buena, viable y afable. Y paso a explicar punto por punto. Lo primero que se revela con esa declaración pública de la procuradora Miriam Germán es que no existe comunicación entre los gemelos fantásticos y ella. Porque si hubiese comunicación entre ambas partes, ese tema perfectamente se pudo tratar en privado. Miren, ustedes tienen que, por favor, muchachos, esa instancia que ustedes elevaron en el año 2020 contra el ex procurador, quiten eso porque ustedes saben que eso es un obstáculo legal para la elección de nuevos fiscales y procuradores, pero no. Miren, Germán, no hace eso. Hace la aclaración, la salvedad pública, en vez de hablar en privado con ellos. Entonces, créanme que si existiese buena comunicación entre los tres, eso no hubiese salido a la luz pública y se hubiese resuelto en una simple reunión sin que nadie más que ellos tres se hubiesen, digamos, percatado. Me refiero a Miriam Germán, que habla con ellos dos, y ya más nadie tiene que enterarse. Pero como no hay comunicación, ahora es al revés, se ha enterado toda la opinión pública. Pero además, ese es un tema que se pudo tratar en privado si Miriam Germán confiara en ellos. Oigan lo que acabo de plantear, porque estoy muy delicado. Que Miriam Germán diga esto públicamente es también una demostración, una prueba, no solo de que no tienen comunicación, sino de que incluso la procuradora no confía en su procuradora adjunta y no confía en el director del PEPCA. Entiéndase, Wilson Camacho por un lado y Jenny Berenice por el otro. Si hubiese confianza, también ese tema se hubiese tratado en privado. Pero también no hay influencia de la máxima estructura o cabeza de poder en la procuraduría. Me refiero a Miriam Germán. Que Miriam opte por hacer esto público y no lo trate en privado es también una prueba de que ella no ejerce autoridad sobre ellos, pero no la ejerce necesariamente porque haya decidido hacerlo así. No, no la ejerce porque reconoce que ella no tiene influencia y peso en ellos. Y como reconoce eso para sí, no se va a arriesgar a quedar expuesta llamándolos y pidiéndoles que quiten eso, porque no se va a exponer. Todo aquel que tiene poder en sus manos y maneja una cuota básica de lo que es el poder, no se va a exponer a que un subalterno lo desconsidere desobedeciendo una raya. Y eso es precisamente lo que ha hecho Miriam Germán. No exponerse ante Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ahora bien, voy directamente a la parte que tiene que ver con el poder. A ver, señores, ¿qué es lo que hay aquí? Miriam Germán va a hacer lo mismo que en su momento hizo Jan Alain. No me refiero necesariamente a nombrar procuradores y fiscales afines a mis intereses. No. Quiero decir, ella va a ejercer la facultad de nombrar. Quien nombra es la procuradora, no Jenny Berenice o Wilson Camacho. Y es ahí donde radica el juego de poder. Jenny Berenice y Wilson Camacho pueden pensar que, bueno, ella lo va a hacer, pero ella va a poner a su gente, no a nuestra gente. Y Miriam Germán, entonces, más sabia todavía, contemplando que ellos ya calcularon eso. ¿Qué es lo que hace? Como sabe que no puede obtener eso en privado con ellos por las razones que ya expliqué, lo que hace es que lo tira públicamente, buscando con esto crear una presión social y que sea esa presión social la que lleve a los gemelos fantásticos a levantar eso, para entonces ella tener el terreno liso y llano para implementar su juego. Todo, esa es la parte que no se cuenta, lo que no se dice detrás de la bendita noticia que sale en el listín diario en donde se cita a Miriam Germán diciendo que no se puede hacer eso porque hay una instancia elevada del 2020. Pero lo que no dice la noticia es que esa instancia elevada en el 2020, quienes la elevaron o la ejecutaron, fueron Wilson Camacho y Jenny Berenice, protestando ante Jan Alain por esa elección de fiscales y procuradores que obedecían estrictamente a los intereses de este último. Esta declaración de la procuradora es una prueba, repito, irrefutable de que no existe relación profesional y escasamente humana entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ese era un tema que se podía dilucidar perfectamente en privacidad si hubiese confianza, respeto a la autoridad y si existiese en verdad un trabajo en equipo. Pero como no existe ninguno de esos elementos, entonces la procuradora tiene que requerir o tiene que ir ante la opinión pública para lograr a través de la presión lo que lamentablemente para ella no puede garantizarse a través de su simple autoridad teniendo de subalterno a la procuradora adjunta y al director del PEPCA. Señores, estamos en Patreon. Todas las personas que quieren aportar para que este proyecto siga en pie pueden hacerlo ahora mismo encima de mi dedo. La etiqueta que dice gracias de antemano. Este equipo, este proyecto, esta empresa quiere contratar más gente, quiere tener mejores equipos y para eso contamos también contigo. Agradecer a la gente que ha hecho posible que lleguemos a los 200,000 suscriptores, a la gente que comparte, que comenta. Gracias a todos ustedes, seguimos en pie. Energía eléctrica ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar. Entra en contacto con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente llamando o poniéndote en contacto escribiendo con ser solar. Una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. El grupo de medios Corripio ha anunciado una entrevista al presidente Luis Sabinader que probablemente ya esté en el aire al momento de salir este capítulo del otro canal de Aneo de Santos. Y es sumamente interesante porque lo que estamos viendo acá, señores, es, digamos, ya la exposición de una batalla. Una batalla entre, lo que hay que decir, sin ser mezquino, una plataforma como Alofoque Media Group o Alofoque Network, como él quiera llamarlo finalmente, que se ha posicionado, señores. Ya esto no es la Z-101, ya esto no es RCC Media, de hecho nunca lo fue, porque se puede decir que la Z-101 en un punto histórico determinado, una franja que va desde el 2000 al 2009, fue el medio por la milla más importante de este país. RCC Media, con Antonio Espaillat, trató de darle casa, pero nunca pudo porque se limitó a reciclar los talentos o que bienvenido votaba o que se iban de la Zeta. La fuerza o la impronta mediática que tenía la Zeta estaba vinculada directamente a esa facultad que desarrolló de llevar figuras de cero al estrellato absoluto. Ocurrió con Julio Martínez Pozo, ocurrió con Eurie Cabral, ocurrió con José Laluz y otros tantos, que eran figuras que si no hubiese sido por la Z-101 amén del talento intrínseco o endógeno que ellos tenían, no hubiesen llegado a calar como lo hicieron. Entonces, RCC Media se limitó a reciclar ese éxito y al limitarse a esa estrategia perdió el impacto que deja cuando tú eres un medio que tiene la capacidad de llevar figuras de cero al estrellato absoluto. Pero el modelo de negocio de Antonio Espaillat es un modelo cero riesgo. Él no cree en eso. Él salva ese tiempo. Pero aplicar ese modelo a rajatabla tiene ese obstáculo. Entonces, la Z-101 llegó a ser un fenómeno incluso cultural. Pero llegó a ser eso porque pegó figuras desde cero. Entonces, el grupo de medio corripio hizo algo insólito y arriesgado. Dos días después de la gran entrevista del presidente en lo que es el medio, ya hay que decirlo, más importante e influyente de este país. Nos guste o no. Pero es a lo foque Media Group. Esa es una realidad. Nos guste o no, esa es la realidad. Como que dos más dos es cuatro. Que un presidente, y ojo que Luis Abinader no será el primero ni el último que le dé una entrevista a ese medio. Eso provoca que Manuel Corripio se mueva rápidamente y José en buen dominicano esa entrevista. Puede ser que no sea así. yo dudo mucho que esa entrevista haya quedado pactada después de la de a lo foque. Que esa entrevista quede pactada después de la de a lo foque. Lo que revela es que inmediatamente en el grupo Corripio se enteraron de que el presidente le dio una entrevista a a lo foque. Ellos tenían también que josear la suya. ¿Pero por qué ese es un movimiento arriesgado del grupo Corripio? Bueno, por lo siguiente. La entrevista que le dio Luis Abinader a lo foque yo la dejé en un millón y medio de vistas. Algo sorprendente, algo impactante que un contenido en poco más de un día alcance un millón y medio. Pero entonces, ¿cuántas vistas alcanzará la entrevista que le va a hacer Roberto Cavada al presidente? De entrada, no creo que alcance o que supere el número de vistas de la de a lo foque. Entonces, es arriesgado porque Manuel Corripio, que es quien maneja eso, decide exponerse. Se la juega un buen dominicano, se arriesga, como dicen por ahí, a lo que coja mi bombo. Y que sepa yo, Manuel Corripio no es dado a implementar ese tipo de jugadas. Pero algo está pasando por su cabeza en estos últimos días que decidió arriesgarse. Ahora bien, un número inferior de vistas en la plataforma del grupo Corripio sencillamente va a avalar, va a sustentar la narrativa de lo que dije al principio. Que para bien o para mal, en República Dominicana, el grupo de medios más importante e influyente no es diario libre, no es listín diario, no es la 601, no es telemicro, es a lo foco que media network como quiera que, porque él le cambia el nombre a cada rato. A partir de ahí es que tenemos que comenzar a ver la realidad mediática y de peso en este país. Simple. Ahora, Grupo Corripio con esta jugada le está declarando en buenos términos la guerra a lo foco. Manuel Corripio le está diciendo a lo foco yo voy a competir contigo. Y al final del día ¿saben qué? La competencia es buena porque va a sacar lo mejor de ambos. Vamos a ver al final del día quién va a prevalecer. Poder versus ingenio porque por más dinero que haga lo foco nunca en su vida va a tener los recursos que tiene el grupo Corripio. por innumerables razones pero repito ingenio contra poder y a pesar de que a lo foco que es ya el número uno él frente al grupo Corripio es el David y grupo Corripio es el Goliat porque Amende tiene los recursos que a lo foco que ni en sueño piensa tener. Pero es interesante vamos a ver qué resulta de esta pugna mientras tanto yo no sé qué le va a decir el presidente al grupo de medios Corripio tras una entrevista de una hora y 18 minutos con Alofoque y un discurso en Santiago. Yo me temo que esa entrevista será fiambre pero don Manuel se la jugó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!